En el sindicato ferrocarrilero de Guadalajara, Carlos Enrique Hernández Vanda. En el sindicato ferrocarrilero de Aguascalientes, Armando García Martínez. Y nos acompaña el diputado irapuatense, perdón, distinguido irapuatense y exdiputado local, Javier Aguirre Gallardo. Agradecemos también la presencia de los medios pasivos de comunicación que nos acompañan esta mañana. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos pedirle a todos los presentes, si podemos tomar asiento, por favor, para poder continuar con nuestro protocolo. ¡Muy buen amigo! ¡Esta campaña volveré tan contigo! ¡Ya les daremos el corazón! ¡Son los guerreros que te quieren ver campeón! ¡No me importa lo que digan! ¡No quiero a los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Nada más te quiero! ¡Aquí más y más! ¡Aquí más y más! ¡No me importa, yo te vou! de la banda de fuerza de Víctor Flores del sindicato de Ferrocarrileros gracias señoras y señores esta tarde vamos a escuchar con atención el mensaje de bienvenida de nuestro amigo José Javier Aguirre Gallardo gracias muy buenas tardes a todos sean bienvenidos es un gusto de verdad que esté en Irapato Adanagusto aquí es querido, apreciado y es la muestra de un pueblo que tiene ganas de una gran transformación aquí Irapato es una ciudad fresera es una ciudad rielera es una ciudad industrial es una ciudad pujante de gente buena, gente sencilla gente novia y trabajadora que requiere realmente que continúe la cuarta transformación que no ha llegado Irapato necesitamos que llegue la cuarta transformación sea usted bienvenido siéntase en casa todos los que están aquí presentes somos sus amigos y estaremos con usted en toda la encomienda que le den para adelante cuente con nosotros ¿estamos de acuerdo? bravo, bienvenido a Anagusto muchísimas gracias a nuestro amigo José Javier Aguirre Gallardo por esas palabras de bienvenida amigos y amigas vamos a escuchar a continuación el mensaje que tiene para nosotros el diputado Manuel Rodríguez González muy buenas tardes vengan todos ustedes con saludos de acuerdo como reciben al próximo coordinador nacional de la defensa de la cuarta transformación a Anagusto López Hernández este día nos encontramos reunidos en esta importante plaza pública de Irapato para tener una asamblea informativa quienes somos parte de Morena y de la cuarta transformación fuimos convocados por el consejo nacional de nuestro partido para un proceso donde vamos a definir quien será el coordinador nacional de todos los comités de defensa de la cuarta transformación y en ese proceso que inició el pasado 19 de junio y que va a concluir en la parte de recorridos el 27 de agosto en esa fase estamos hoy aquí presentes con Anagusto López Hernández pero se preguntarán ustedes ¿por qué hay que defender la cuarta transformación? pues la razón es muy sencilla en estos cinco años que llevan el gobierno Andrés Manuel López Obrador instrumentando la cuarta transformación de este país hemos sembrado buena semilla y está dando buenos frutos sin embargo los neoliberales quieren regresar y quieren volver a ser lo mismo de siempre y por eso tenemos que defender la cuarta transformación quiero decirles quiero decirles que esta cuarta transformación inició hace muchas décadas encabezada por un gran hombre un político de los más grandes de los últimos 70 años Andrés Manuel López Obrador nuestro hoy presidente de la república y en ese gran movimiento progresista desde sus inicios ahí al lado de él estuvo Adán Augusto López Hernández momentos de sacrificio momentos de mucho esfuerzo donde eran muy pocos y él estaba ahí con su lealtad con su eficiencia pero sobre todo con su don de gente yo como tabasqueño quiero decirles que me consta que no tan solo es un hombre preparado para la política abogado con posgrados sino también un hombre que le ha cumplido al pueblo en los principios y valores de Morena es decir luchar por encargos y no por cargos por eso ha dado buenos resultados como diputado local como diputado federal como senador como gobernador de mi estado de Tabasco y recientemente como secretario de gobernación dándole resultados a Andrés Manuel López Obrador pero también al pueblo de México dejo con ustedes a este gran hombre a Adán Augusto López Hernández muchas gracias diputado de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo diputado local muchas gracias muy buenas tardes vengan todas y todos ustedes me da me da mucho gusto estar aquí con ustedes aquí en Miracuato en esta hermosa plaza pública que nos trae a los recuerdos las innumerables ocasiones en que el hoy presidente de la república estuvo aquí en Miracuato porque aunque aquí en Guanajuato todavía no se hace posible que dé inicio a la cuarta transformación de la vida pública nacional desde aquí se ha venido construyendo Guanajuato es cuna de la independencia pero es cuna de la mexicanidad y claro que vamos a no vamos a detenernos hasta que haya justicia social en Guanajuato hasta que haya un buen gobierno paz más temprano un cambio ya falta un poco más de un año año y cuatro meses para que se vayan los inútiles que no han hecho más que sangrar a Guanajuato saludos saludos con afecto con agradecimiento a los trabajadores ferrocarrileros de México aquí hay hoy desde luego de la sección 11 encabezado por Miguel Ángel Rato es el secretario ¡Gracias! 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 La sección 10, trabajadores de Acámbaro, encabezados también por Zunídez, por Sabino. Muchas gracias, Sabino. De Guadalajara, encabezados por Zunídez, Carlos Henrique. Muchas gracias. Y de Aguascalientes, los reameros de Aguascalientes, encabezados por su dirigente, Armando García. Muchas gracias. Aprovecho desde aquí para mandarles un saludo con afecto, con reconocimiento, con agradecimiento a mi amigo, excompañero, diputado federal, el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. A Víctor, muchas gracias. A Víctor Flores. Ernesto Prieto, diputado local que aquí nos acompaña. A Pepe Aguirre, muchas gracias, Pepe. A Miguel Ángel Chico. Muchas gracias, Miguel Ángel. A mi paisano y amigo, diputado federal, Manuel Rodríguez. Muchas gracias, Manuel. A todos y a cada uno de ustedes. A la primer candidata que tuvo Morena aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Es un ejemplo de lucha para todas y para todos. Y a todos y a cada uno de ustedes que se han tomado la molestia esta tarde de venir a acompañarnos, a escucharnos, a solidarizarse con lo que significa la Cuarta Transformación de la Vida Pública Nacional. Nosotros, este es el tercer día de recorrido por todo el país. Iniciamos en Jalisco. Ayer estuvimos en Zacatecas y en Aguascalientes. Y hoy nos toca estar aquí en Guanajuato. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hace este aspirante a ser el coordinador de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en estados donde no gobernamos? Por lo cómodo hubiese venido a estados donde ya Morena es gobierno, a Tabasco, a Chiapas, a Veracruz, a Campeche, a Quintana Roo, a Tlaxcala, a Hidalgo, a Sinaloa, a Sonora, a Baja California, a Baja California Sur, a Tamaulipas, a Michoacán, a San Luis Potosí, a Puebla. Pero quisimos estar aquí porque hay que continuar con la construcción de la Cuarta Transformación. Y Guanajuato no puede quedar al azar. Ya basta de tanto saqueo. Ya basta de tanta injusticia. Tanto... Tanto mal gobierno. Ya se cansaron ustedes de los malos gobiernos. Va a haber un cambio. Aquí en Guanajuato ya los caciques ya van para afuera. Ahora es el tiempo del pueblo de Guanajuato. Es el tiempo del pueblo organizado. Por eso quisimos estar aquí con ustedes. Para solidarizarnos y para decirles cuantas veces sea necesario. Aquí vamos a estar tendiéndole la mano porque el pueblo de Guanajuato ha sido un pueblo sumamente veneroso con este movimiento. Sumamente generoso con el hoy presidente de la República. Y quienes esperamos a continuar consolidando la Cuarta Transformación, tenemos que actuar de la misma manera. Por eso estamos en Guanajuato. Por eso vamos a ir a como él nos lo enseñó. Calle por calle, pueblo por pueblo. A todos los rincones del país. Así se consolida la Cuarta Transformación. Así habrá piso parejo porque lo que nosotros queremos es piso parejo pero para el pueblo. Para que no le falte nada a nuestros adultos mayores. Para que ya no haya más desigualdad. Para que el hijo del obrero tenga acceso a la universidad pública y tenga ventas. Y reciba apoyo como el de jóvenes construyendo el futuro para que pueda irse integrando a la actividad productiva nacional. Este es un gobierno distinto. Por eso hay pensión universal para los adultos mayores. Porque eso, imagínense ustedes cuántos malos gobiernos antecedieron a la actual. Nunca nadie había pensado en que había que rendirle un homenaje a nuestros adultos mayores. A los que aportaron toda una vida de esfuerzo y de trabajo para construir México mejor. Por eso hoy ya es una obligación constitucional esa propuesta que salió del corazón y de la cabeza del presidente de la república. Pensión universal para los adultos mayores. Y que nunca más venga un gobierno de barbajanes a querer escamotearles lo que con justicia ya les pertenece. Por eso estamos aquí esta mañana. Venimos también a decirles que vamos a ir pueblo por pueblo, casa por casa. Así se construyó este movimiento. Así nos lo enseñó Andrés Manuel López Obrador. Y quiero informarles que la dirigencia nacional de Morena autorizó un apoyo para gastos durante los recorridos por 5 millones de pesos para cada uno de los cuatro militantes del partido que estamos ayudando en estos trabajos de consolidación de la cuarta y defensa de la cuarta transformación. Pero que en mi caso yo he declinado esa oferta. Y que los 5 millones de pesos he pedido se destinen a la construcción, reconstrucción y mejoramiento de hospitales públicos, de seis casas de salud, centros de salud, en dos de los rincones más olvidados de México. En el Platono Guerrero y en Guayacocotla de la Cruz. Y el sobrante será destinado al rincón de los Romos en Aguas Calientes. Es lo menos que nosotros podemos hacer. Este movimiento... ... ... ... Imagínense ustedes, ¿qué sería de nosotros si nosotros ahora cómodamente utilizáramos para gastos, para los chicles? Ese recurso no, ese recurso es de la gente. Cuando Andrés Manuel López Obrador requirió de viáticos para ir a recorrer el país. Con puro amor construyó entrega, dedicación y convicción, construyó este movimiento, este partido. Y de esa generosidad, de ese ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, nosotros tenemos que seguir aprendiendo. El máximo orgullo de mi vida no es ni siquiera haber ocupado cargos públicos como diputado local, diputado federal, senador, gobernador de mi estado, secretario de Gobernación. No, el máximo orgullo de mi vida es haber acompañado durante muchos años, más de 20 años, al hoy presidente de la República, en su recorrido, casa por casa, pueblo por pueblo, y nunca faltó nada. Allá en la Sierra de Oaxaca, que ayer la tarde cuando llegábamos a la casa de alguna compañera o de algún compañero, y cuando menos el platito de frijoles, arroz y las tortillas recién hechas nos ofrecían. Porque ese es el pueblo de México, así somos, los mexicanos generosos, compartidos. Entonces, ¿ustedes están a prueba en que yo rechace ese dinero y que mejor se lo despiden a los hospitales? Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Y quiero decirles que, como en los añejos tiempos de la lucha, y lo voy a decir aquí delante de ustedes porque, como dice el presidente, mi pecho no es bodega. ¿Se acuerdan cuando el hoy presidente de la República luchaba contra los dueños de la televisión, contra los señores del Miner? Allá íbamos en las marchas, en los mítines, y nunca faltaba el reproche a un medio de comunicación en especial. A Televisa, en las épocas en las que se decían soldados del presidente, pero qué hermoso sonaba la caja registradora y cómo les entregaban costales de dinero para silenciar la voz de la oposición. En mi caso, ahora sucede lo mismo. A mí no me importa estar o no estar en los noticieros de Televisa, que me entrevisten o que no me entrevisten. Yo lo que quiero es entrevistarme con ustedes, con la gente, en sus casas, en los parques, en las plazas públicas. Y miren, aquí en Anasato y en todo el país, repetimos la consigna, si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Que se queden, que se queden, que se queden con sus noticieros y con sus telenovelas. Aquí vamos a construir una hermosa realidad con todas y todos ustedes. De eso se trata, a la transformación. Y ya ahorita surgió otro, también, de los potentados que nada más viven haciendo negocios al amparo del poder. Latinus. Que ya no sabemos ni de quién es, porque hay tanto prestanombre en ese negocito. Ahí andan diciendo que me están investigando, que dicen que tienen una información de que cuando me fui de gobernación hace una semana, fui a Aguascalientes y que ahí organizé una cena con empresarios y que llevé hasta los cocineros de la Secretaría de Gobernación y a los militares. Que investiguen lo que quieren, se van a topar con pared, porque aquí hay convicción, hay entrega, hay compromiso. Eso es lo que nosotros le aprendimos a Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que les duele, como les duele a ese aspirante a conquistador, Cortecito el pequeño, el del PAN, Marco Cortés. Ahí andan diciendo, ahí andan diciendo que me llevé contales de dinero para financiar estos eventos. Que venga a ver cómo está la gente, que venga a ver cómo piensa y qué dice el pueblo de México. Igual lo emplazo a que vaya y que investigue en Tabasco cuando fui gobernador, que investigue en la Secretaría de Gobernación. No va a encontrar, porque no somos iguales, no soy como ellos. No va a encontrar una sola nota de comida, de herida, de nada. Porque yo, en mis años de servicio público, pues he utilizado el presupuesto de mi salario, precisamente para financiar mis actividades. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Se lo digo aquí ante ustedes, pero que lo escuchen. Que busquen, pero entre los de su gente. Ahí hay un altísimo miembro de su partido que fue el secretario de Gobernación. Y fue el que dio los permisos para los casinos. Que a cómo fue que nos diga cuánto costó cada permisito. Como también acá sabemos ya de los que cobran cuotas a las gasolineras en todo el país. Ya vamos a hablar de eso otro día. Y aquí aprovecho y se los digo. Yo tengo dos amigos de Guanajuato a los que quiero mucho. Uno es Miguel Ángel Chico, es mi hermano. Fue mi compañero diputado federal, senador de la República, y aunque militábamos en partidos políticos distintos, siempre fue un caballero, como lo es, respetuoso de la ideología de cada quien. Y que no dio un segundo para acompañar al presidente López Obrador en este último tramo que significa la formación de Moreno. Y el otro amigo y compañero de lucha es un amigo de muchísimos años. Yo lo conocí hace como 20 años, cuando acompañábamos al presidente, al hoy presidente de la República, en su recorrido por el país. No éramos más de 10. Si acaso llegábamos a 10. Íbamos en dos o tres vehículos ahí amontonados. Pero él desde entonces ya tenía como objetivo sumarse y acompañar al presidente de la República y soñaba con engrandecer a Guanajuato. Ernesto Prieto Ortega, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano. Ya vendrán, pues, tiempos mejores para Guanajuato. Ya vendrán a echarle la mano a Guanajuato. Hoy vine a decirles que les reconocemos y les queremos mucho, y que entre todos vamos a seguir construyendo la cuarta transformación de la vida pública nacional. Ese es el mejor ejemplo en que nosotros recibimos en el compromiso social de Andrés Manuel López Obrador. Y por un hombre como Andrés Manuel López Obrador, estamos obligados a dejarnos hasta la piel para sacar adelante a este hermoso país. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Querida, 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 querida ¡Tenemos la confianza y la esperanza de que ese hombre ha ganado un curso de abuelos! ¡Sabe el próximo del día doble de los trabajos de defensa de la Cuarta Constitución! ¡Sabe el próximo del día!